¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué nos puede ayudar a desarrollar el paladar? ¿Cómo sentir la acidez, el balance del cuerpo, los aromas del café, los sabores? Mira, esa es una pregunta muy común. Gracias, Claudia, de México. Es una pregunta muy común y, bueno, la pregunta realmente está basada en cómo yo puedo aprender a catar mejor, ¿no? Cómo puedo desarrollar mis habilidades para poder catar. Y primero decir que no nos podemos equivocar. Hay una cosa que tienes que entender. Cuando tú catas café, como por ejemplo aquí con esta hoja, hay 10 atributos. Y lo digo aquí a todos que están aquí en el curso. ¡Hola! Pero hay 10 atributos. Y entonces, como hay 10 atributos, solamente uno o dos son descriptivos a la hora de hablar de sabores y aromas. Los otros 8 o 7 o 8 no tienen nada que ver con la descripción. Es decir, cuando tú ves ahí una rueda de cata, esto, rueda de sabores, y escuchas a catadores decir, oye, este café tiene, no sé, y empiezan a hablar 5, 6, 10 diferentes atributos. Y esto impresiona. Es como los sommeliers de vino, ¿no? Los sommeliers de vino son muy buenos en esto. Cuentan una fantasía alrededor del vino y luego tú estás ahí como que, uy, yo no percibo todo eso. Lo digo porque muchas veces nos confundimos. Catar no es solamente la parte descriptiva de los aromas y sabores. Esa es una pequeña parte, un 20%. El 80% son realmente otras cosas, como ¿qué? El tema de, ¿qué por ejemplo? Cuerpo. Cuerpo. El acidez, ¿sí? El balance. Luego saber detectar si hay defectos dentro de la, ¿sí? Tener una visión más global. Entender lo que son cuerpo, entender lo que son acideces buenos. Y entonces, no es porque ahora mismo no percibes que el café tiene manzana verde y chocolate amargo y tal, que no vas a poder desarrollar el tema de cata, ¿sí? Porque eso es algo que desarrollas comiendo bien, ¿sí? Como por ejemplo yo, como bien, ¿sí? Pero la idea es eso de que desarrollas sobre todo las otras cosas que tienes que saber para poder cata y poder puntuar, ¿vale? Esa es la idea. ¿Me explicas con eso? Sí. Y ahora para responder la pregunta, ¿cómo entrenarlo? Primero, comer bien. Y segundo, utilizar una hoja de cata, quizás un poco más básico primero. Y hacer la metodología continuamente y con otras personas. Así, practicas la metodología y no estás dudando, ah, ¿qué tenía que yo hacer primero? Oler la fragancia o el aroma y luego el sabor y cómo funcionaba. No, tienes que entrenar la metodología tan bueno o tan, tan, tan bien para que estés automático para ti. Y luego, cada vez más, vas a concentrarte mucho más en realmente lo que percibes en la taza, que te presenta la taza, ¿sí? Pero sobre todo hacerlo con más personas, como aquí. ¡Saluda! Es que estamos aquí en el curso nuestro, la ADN Espresso Masterclass. Y una de las cosas que cada día hacemos es catar. Entonces, ellos están flipando, dicen. Pero este curso no era de expreso. Sí, pero hay que catar. Hay que desarrollar esto. Bien. Bueno, vamos a tener buen vídeo. Buen barista. Buen barista. Chao. Gracias.